¡Suscríbete! 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 ¡Oh, me voy a matar! Y fijo... ¡Ay, Dios mío! Ok, no me puedo... ¡Eh, qué pedo! No me puedo responer... ¡Ahí está! Y pues como les digo chicos, la verdad es que... O sea, ustedes pueden hacer todas esas cosas... Yo en este caso hice una tontera, pero básicamente es como un stack de enderpearl infinito. Y la verdad es que está súper bien, chicos. Muchos saben que de repente a mí me molesta en veces de que solamente sean 16 enderpearl y yo en veces me la acabo muy rápido. Y pues así puedes hacer stacks de muchos bloques, de muchísimas cosas y la verdad es que está súper entretenido. Algo que también pues aquí puedes modificar diferentes cosas del fuego, como poder volar en supervivencia. Puedes aquí mejorar tu salud, poner zonas de spawneo y todo eso. Y pues básicamente chicos, por ejemplo, ponemos aquí el spawn. Ahí cuando me muera voy a aparecer justamente ahí. Ok, o sea, aquí se puede hacer un montón de cosas chicos. Y pues también aquí tenemos la velocidad del juego. Pueden hacer un montón de cositas chicos, la verdad es que están súper geniales. Aquí te puedes agregar efectos de poción. Hay un montón de cosas que ustedes pueden ir básicamente modificando ahí para que ustedes puedan tener su Minecraft Edition tal y como les gusta. Aquí podemos añadir un sitio de teledasport. Yo en este caso le voy a poner... Le damos en hecho y le damos en añadir. Y pues vamos a esperar un momentito chicos a que se añada este nuevo sitio de teletransporte. Y pues la ponemos ahí chicos y como pueden ver sale como una lucecita ahí en perrón. O sea, es como Minecraft de PC y la verdad es que está súper genial. Y pues básicamente esto se logró con la actualización del Minecraft Edition y ustedes saben de los beacons y todo eso. Con eso se agarra todos esos recursos y se modifican y aquí pues tenemos este increíble mod. Como pueden ver la verdad es que está súper genial. Y pues como les digo chicos, ustedes también pueden escoger los colores de todo eso. La verdad es que está súper genial. Y pues nada chicos, antes de todo no olviden dejar su like chicos para seguir trayendo más novedades de Minecraft Edition. No olvides suscribirte al canal. Y pues nada chicos, básicamente es todo un video. Era un video para avisarles de que ya salió. Así que pues nada, vayenselo a descargar. Acá en la descripción se los dejaré. Y pues nada chicos, gracias por el apoyo. Ustedes comentenme qué les pareció esta increíble herramienta. ¿Les parece útil? ¿Qué les parece chicos? Déjenme ahí en los comentarios. Y pues nada chicos, si no estás suscrito al canal no dudes en suscribirte. No olvides activar esa campanita que es muy importante. Y pues nada chicos, yo me despido. Cuídense mucho. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet. Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.